Somos una compañía audiovisual. Tener este punto de elegancia pero divertida, fácil, sincera. Yo creo que un poco la producción audiovisual necesita esto. Siempre queremos asegurar que haya una conexión personal con nuestros espectadores y con nuestros clientes. Ahora estamos aquí en Poblenó. Una antigua fábrica textil aquí en Barcelona. Estamos en un nuevo local mucho más grande, mucho más amplio. Tenemos mucha más luz. El nuevo espacio es super guay porque te das cuenta que Barcelona no termina en tu zona de confortos. Nosotros somos diferentes y tenemos que hacer algo diferente. Crear un espacio diferente, un espacio que invite a la creatividad, que invite a buen rollo. Cuando alguien entra por la puerta respira un rollo diferente. De las fábricas al final salen los productos. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí hay una fiesta chula. Un fiestón. Networking, copas, música. Un encuentro de gente muy guapa. La conocimos siendo una productora pequeña, hemos visto cómo ha crecido. Ética. Yo creo que uno que trabaja aquí trabaja más de gusto. Mucha música, mucha fiesta. ¿Qué más se puede pedir? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos dos hombres por un mismo. Ostras, si yo te digo todo lo que pasa en mi cabeza. Esta frase me ha quedado muy bien. No. ¿Qué más se puede pedir? No.